Pop-Up Cheat llega a Marbella, en el BIS del Hotel Guadalmina, un lugar único donde podrás encontrar cosas diferentes, que solo podrás comprar durante el día 2 y 22 de agosto. Más de 40 expositores, decoración, moda, complementos y muchas firmas importantes. Un evento divertido en el que podrás pasar un rato muy agradable, tomando algo y escuchando buena música. Más información en el teléfono 639-465402. ¡Gracias!